Las mamás tienen que gritar así como diciendo ¡Ay, que así estuviera mi viejo! Por favor, mamás, con muchas ganas de ver todas ¡El grito de las mujeres! ¡Ay, mamás! Bueno, traen varios personajes Está Juan Gabriel Pero, por ejemplo, yo les voy a decir el nombre del personaje Y ustedes, mamás, tienen que completar el nombre Por ejemplo, ¿va a venir Juan? ¡Sí! ¡Ah! ¡Luis! ¡Espinoza! ¡Vicente! No, Vicente Fox Muchachos, no vean que estamos en elecciones Ay, de veras Bueno, vamos a iniciar con Juan Gabriel Pero voy a aclararle a todos los hombres que nos acompañan Todos los hombres que están trabajando aquí Que esto simplemente es un show No se les vayan a creer Ay, no, sí, de veras No, muchachos Voy a actuar Por favor, vean la manera en la que yo actúo Porque esto es puro show, ¿sale? Bueno, maestro Échenme la música para iniciar con Juan Gabriel Y el aplauso más bonito para recibir a Juan Gabriel ¡Échenme la música para iniciar con Juan Gabriel! ¡Vean la música para iniciar con Juan Gabriel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!